Buenas. Bueno, estamos otra vez por la zona de Zamora, y esta vez estamos en el término de Luján. Esto es el parque eólico, y bueno, aquí he venido con el piloto, Iki, que no me da como de zumba a la máquina, y algo. Y bueno, pues podéis ver detrás, estos son todos los molinos, las vistas son... Las vistas son muy recomendables, y la subida en moto es una pasada. Este es un brandal, pero esto tiene lo suyo. Es más rápido. Aquello que se ve allí es Portugal ya. Y esto, ahí ya pasamos a Galicia.